Música Hola, yo soy Delmitania Cruz Hernández Y yo soy Jonathan Mariano Rodas Gómez Les saludamos desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas en Chiapas Y ambos somos integrantes del grupo de trabajo CLACSO Cuerpos, Territorios y Feminismos Y en esta ocasión queremos invitarles al seminario Territorios, Feminismos y Ecologismos Un abordaje conceptual latinoamericano En un primer momento el curso va a brindar elementos conceptuales sobre los feminismos del sur Y los movimientos sociales que retoman las emociones y las corporalidades como centro de su análisis Después vamos a contextualizar y problematizar los diversas corrientes feministas del sur Y el cruce que hacen con los ecologismos Discutiremos sobre la genealogía del concepto cuerpo-territorio El camino que tomaremos en el seminario es una metodología basada en la comunidad de aprendizaje A través de la cual pretendemos abrir una discusión desde nuestras experiencias Dialogando con conceptos y referentes teóricos de autoras y autores latinoamericanos Inscríbanse, las y los esperamos en nuestro seminario ¡Gracias!